Quiero agradecerle a mi familia por estar a mi lado, hace rato que estaba viendo el video Te mueve cuando ves unas fotos, de que dejas pasar momentos, veo a mis hijos ya grandes y no puedo devolver el tiempo Y verlos pequeños y a veces perder momentos que pude haber disfrutado Por eso les doy las gracias a ellos que están aquí, conmigo y no me han dejado Los amo a todos, esta fiesta es para ustedes, para mi hija, pero gracias a ustedes que vinieron Lo que yo le quiero decir a mi hija es que ame siempre a su padre Que nunca se suelte de la mano de Dios y que sea ella misma, que sea auténtica siempre Que si quiere ser clavadista para echarse unas clavadas Como un día lo dijo de niña, que sea lo que ella quiera ser, pero que sea ella misma Que sea libre, que siempre sea auténtica y que disfrute la vida, que no le tenga miedo a la vida Que toda la vida se trata de disfrutar y de vivir y de equivocarse como noche Muchísimas gracias por ver el pueblo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!